¿Qué es Mauricio Ockman? Recientemente a través de redes sociales causó revuelo el hecho de que el actor Mauricio Ockman compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram con su nueva pareja. Y es que sin decir absolutamente nada, Mauricio Ockman confirmó su relación con la guapísima modelo, a quien después pudimos identificar por su identidad. Ellos se veían más que enamorados disfrutando las preciosísimas playas de Cabo San Lucas. Ante la noticia de esta nueva relación del actor de 43 años de edad, por supuesto sus seguidores le han dejado todo tipo de comentarios, los cuales van desde felicitaciones hasta comparaciones de su nueva pareja con Aislinn Derbez. Otras personas también han mencionado la gran diferencia de edad que existe entre Mauricio y Paulina. Ellos se llevan 13 años de diferencia. Sin embargo, hubo ciertos comentarios que definitivamente nos han llamado la atención, pues algunas personas del público aseguran que Mauricio Ockman ya estaba coqueteando con Paulina desde mucho antes que se separara de Aislinn. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Aunque la expareja en diferentes ocasiones nos ha mencionado muchísimas veces que ellos dieron por finalizada su relación en buenos términos, muchos internautas aseguran que Paulina fue el motivo de los contratiempos entre Mauricio y Aislinn. Incluso hay quienes afirman que Aislinn ya tenía en la mira a Paulina. Y por esta razón, debido a que ya sospechaba unas cuantas cosas sobre ella, decidió seguirla en su cuenta de Instagram, acción que la sonorenza le imitó. Esto quiere decir que desde hace aproximadamente dos años, ellas se siguen mutuamente. Los seguidores de Mauricio Ockman empezaron a notar que desde el 2019, precisamente entre septiembre y octubre, Mauricio se estaba haciendo presente en la página de Instagram de Paulina. Esto debido a que pudieron notar que desde entonces existen algunos comentarios y muchísimos me gusta. Algunos de los comentarios por parte de los internautas dicen lo siguiente. Ese fue tu camino más rápido para poder dejar a Aislinn. A esta chica la sigues desde el 2019. Qué pena que dejaste a tu familia por una aventurilla. ¿Acaso la gente ya checó desde cuándo Mauricio le pone like a sus fotos? Desde mucho antes de anunciar su separación con Aislinn. No lo sé, pero a mí me huele raro. Y aunque muchas personas empezaron a decir que Mauricio y Aislinn anunciaron su separación, mucho después de que esta se llevó a cabo, se dice que desde que ellos terminaron en privado, hasta que lo anunciaron oficialmente, fue un lapso donde intentaron recuperar su relación, pero al final de cuentas no funcionó. Por esa razón, decidieron anunciarlo públicamente. Por ahora, a través de medios de comunicación y redes sociales, se ha estado señalando muchísimo a Paulina. Al igual que a Mauricio, porque según esto, han mencionado que él fue el que le puso el cuerno a Aislinn Derbez con la modelo sonorense. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.